y luego al final pues haremos un repaso de todas las preguntas y las contestaremos bueno pues sin más dilación vamos a dar comienzo el contenido de la presentación de es bastante sencilla vale al final vamos a hablar de la plataforma backend backend de besta vale qué es para quién las ventajas que nos ofrece a las empresas instaladoras y luego directamente pasaré al software y a presentaros el software y cada uno de los de los parámetros de este de esta plataforma vale pues bien que es el backend el backend es una plataforma online que permite hacer una realización una gestión total de todas las instalaciones que tenga de besta alojadas entonces cada empresa instaladora con acceso al backend dispondrá de una serie de a medida que sus instaladores van dando de alta paneles van a ir quedando alojadas en esta plataforma vale para su posterior gestión es una herramienta paralela a la app o web smart home check vale que la complementa y amplía ya sus múltiples funciones que ya conocemos mal al final es un complemento de la aplicación smart home check no lo va a sustituir para quién bueno eso está destinado a empresas instaladoras homologadas con un número importante abonados de esta comento en el slide realmente lo interesante de esta plataforma es que nos permite hacer gestiones masivas con números elevados de abonados de besta vale si una empresa dispone de 45 instalaciones pues no le merece la pena ni siquiera gastar tiempo en en aprender esta plataforma vale pero bueno esa es la idea de esas grandes empresas que tienen muchos abonados de esta como se accede bueno se accede desde esta plataforma web es bar jones puntocom barra home pool home portal barra bajan paquen vale pincho encima para que veáis cómo se accede este es la el primer acceso vale nos pide que nos lo que vemos con un usuario y una contraseña ese usuario y contraseña de primeras os lo vamos a generar nosotros desde baile mes en cuanto nos solicitéis el acceso vale en cuanto lo tengáis nos logramos con los datos correctos directamente nos va a pedir una doble verificación vale es un doble código seguro vale que nos llegará al email que nos habéis pasado para cuando vinculamos para crear la cuenta de backend vale entonces ahora ahora mismo voy a chequear mi email porque en breves me tiene que llegar este código de verificación ya lo tengo aquí ojo con los espacios vale y la vez que me lo que pues este es la este es el interfaz vale bueno este este código de verificación que nos llega el email no va a estar constantemente solicitándonos si no nos lo solicitará una vez y a lo mejor cada semana se deberá renovar o si cambiamos de de ordenador o cambiamos de red desde el cual nos conectamos también nos va a solicitar de nuevo esta doble seguridad vale bien ventajas de su uso bueno aquí he hecho un pequeño listado de las ventajas que pasó a leer pero hay muchas más por supuesto vale al final parte de las ventajas nos permite cargar el logo de empresa vale esa desde 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 un apartado específico podemos colocar nuestro logo de empresa e inmediatamente todos los clientes a los que le ha instalado la besta automáticamente visualizarán el logo de la empresa a través de la aplicación móvil vale ya no aquí normalmente aparece smart home sec directamente aparecerá el logo de la empresa vale acceso un tablero resumen del estado de todos los paneles y dispositivos vale pues de un de un golpe de un vistazo vamos a ver el el estado de todos los paneles están en línea fuera línea el estado de los dispositivos hay alguno con batería baja pérdida vale gestión total de las cuentas de instalador desde esta plataforma vamos a tener capacidad de crear nuevas cuentas para los técnicos si tenemos diferentes delegaciones podremos crear cuentas según las delegaciones para empresas subcontratadas vale a las cuales le queramos dar un acceso temporal a la alta y a la aprobación de algún panel pero al final queremos nosotros como empresa mantener bueno pues la gestión total de esta de esta instalación vale gestión también total de las cuentas de usuario por supuesto tenemos el control sobre sobre las cuentas del usuario final vale si en algún momento hay que deshabilitar la cuenta cambiar un email vincular esta instalación con otro miembro familiar pues sin problema lo podemos hacer desde aquí actualizaciones actualizaciones de firmware masivas vale esto es una de las grandes ventajas del uso del backend la gestión masiva o sea con un par de clics directamente podríamos actualizar el firmware de todos los abonados besta vale gestión de plantillas de programación también tener la capacidad de programar múltiples múltiples plantillas para que nuestros técnicos tengan acceso a ellas y que no sea necesario en plena instalación programar todos los parámetros simplemente carga la plantilla y el técnico simplemente lo que tendrá que finalizar es de dar de alta los dispositivos y conectar con receptora vale y hacer pruebas por supuesto estas plantillas desde aquí desde esta plataforma se pueden cargar de manera masiva por ejemplo si necesitamos cambiar el apn las tarjetas sim con las que trabajamos pues directamente podemos crear una plantilla específica con la modificación de este apn y lanzar y cargarlo masivamente un cambio o por ejemplo también cambiar el código de instalador vale plantillas para hacer real también están disponibles planificación gestión y ejecución de automantenimientos vale pues automantenimiento remotos podemos planificar que por ejemplo que cada tres meses en la plataforma lance una un automantenimiento el cual vamos a recibir en el email que le planteemos vale entonces en cuanto finalice el auto automantenimiento de los paneles a los cuales le hemos solicitado que lo haga oa toda la cartera vale recibiremos un email con un archivo adjunto en el cual pues un pdf específico por panel identificando el estado de de cada de cada de cada panel vale luego tengo un ejemplo así que os lo muestra de acceso directo a la programación de los paneles por supuesto vale con autorización de super usuarios sin necesidad de recordar ningún código notificaciones directo a los clientes bueno y un largo etcétera vale entonces este es un pequeño resumen antes de empezar vale y bueno dicho esto lo que podemos hacer ya es pasar ir a la plataforma y visualizar cada uno de los parámetros vale aquí ya empezamos por él por el parámetro principal tablero es un segundo que cambio de pantalla hacia la plataforma vale pues nada cuando una vez que nos lo veamos que se hace como lo hemos visto antes en el apartado tablero lo que tenemos es un resumen gráfico del estado de todos nuestros paneles pues fíjate yo en este back end que estoy utilizando dispongo de cinco paneles de los cuales están tres fuera de línea vale si quiero tener un acceso rápido a estos paneles simplemente pinchando encima pues me los enlista y me dice si está en línea fuera de línea yo puedo filtrar pues por ejemplo quiero ver los que están fuera de línea filtro voy a buscar y automáticamente pues me aparecen filtrados los que están fuera de línea qué información me da la mac el nombre del equipo la cuenta de instalador cuando el cual está vinculada vale en este caso está todos están vinculados con un instalador con una cuenta que se llama prevesta vale y están fuera de línea no sólo con el estado general de los paneles sino también el estado de panel y dispositivo pues mira me dice que hay un total también de cinco paneles de los cuales hay cuatro con fallos vale tres con batería perdida o agotada y cuatro con tamper en el panel vale y también de esos cinco dispositivos hay un total de 57 o sea perdón de estos cinco paneles hay un total de 57 dispositivos de los cuales 29 están en fallo 9 en supervisión 3 en error de control 16 con tamper abierto y 3 con batería baja que también podemos acceder a acceder a ellos mediante un simple pincho aquí vale me los enlista me dice bueno pues que está el llamado híbrida oficina tiene fallos en el panel y en dispositivos si pincho aquí encima también directamente me hace un resumen pues este panel con mac está tiene tamper del panel vale y más fallos bueno aquí pues tiene zonas con batería baja alguna con un error de control y otras con fallos de supervisión vale pues de un simple vistazo desde tablero puedo tener controladas todas mis instalaciones vale es muy útil pues a principios de semana para que el responsable técnico revise esto y que sepa qué partes tienen que implementar vale para la resolución de las incidencias de besta luego otra pestaña interesante la pestaña miembro vale la pestaña miembro me va a poder me permite gestionar todas las cuentas de usuario es decir una vez que el instalador finaliza la la programación del panel lo que tiene que hacer es vincular esta instalación con una cuenta de usuario para que este usuario tenga capacidad de armar y desarma su instalación solicitar fotos bajo demanda ver el histórico de eventos bueno pues esa cuerda esas cuentas compartidas no puede tiene capacidad del instalador desde el marco del marco sec o directamente también lo podemos hacer desde aquí vale entonces en mi miembro yo por ejemplo en este buscador puedo buscar por 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 bueno pues por mac por nombre de usuario por email vinculado vale yo sí más si pincho nombre de usuario y busco por prevesta que sé que tengo me he compartido una cuenta una instalación con un usuario que se llama prevesta directamente aquí me me da un listado de cuántas instalaciones tiene este usuario pues este usuario vale prevesta que soy yo por otra parte vale tiene compartidas o sea está enlazado con todas estas instalaciones vale pues en este caso con esta instalación que es una híbrida tiene una cuenta es esclavo vale pero eso está compartido con una cuenta pero es esclavo escucho un ruido de fondo no sé si alguien se puede deshabilitar el micro por favor revisarlo para deshabilitar los micros por favor vale seguimos bueno pues lo dicho miembro nos permite esto nos permite hacer la gestión vale entonces podemos también buscar por mac si yo tengo identificado una mac y quiero ver y quiero ver los usuarios que hemos compartido vale pues las cuentas de su usuario pincho aquí en mac tengo la mac y le voy a buscar vale bueno pues esta mac es una híbrida oficina pues está compartida con prevesta vale que es un usuario esclavo con bamio que es el usuario master vale es el primer usuario compartido con xian y con miro y vale o sea esa cuenta la hemos compartido está o está compartida con cuatro usuarios con cuatro cuentas distintas vale directamente que podemos hacer desde aquí como usuarios del backend pues directamente podemos venir aquí al acceso directo a esta instalación pincho encima y sin más sin que me soliciten ningún código de instalador ni similar accedo a la programación del panel tengo la capacidad de hacer cualquier cambio vale en este caso el sistema está desarmado sabemos que cuando los sistemas están armados y queremos acceder desde smart home sec no podemos vale esto no es un impedimento sin el acceso lo hacemos desde la plataforma backend si este sistema estuviera armado accederíamos igualmente y podríamos entrar en ajustes y aplicar cualquier tipo de programación vale bueno pues esto es una forma de acceder directamente a la programación de un panel vale por supuesto podemos editar el email al cual fue vinculado este usuario o incluso o incluso podríamos eliminar esta cuenta de usuario vale bien más apartados voy a dejar el más interesante para el final vale de miembro me paso a instalador en instalador bueno pues tiene unas funciones similares a miembro porque es donde donde nosotros vamos a poder gestionar todas las cuentas de instalador que tienen acceso a programación a vincular y a programar paneles besta vale entonces aquí es donde podemos decidir cómo organizar nuestra nuestra empresa con besta por ejemplo podemos tener sólo una cuenta de instalador y que todos mis instaladoras instaladores compartan esa cuenta de acceso para la aprobación del sistema todos verán todo en ese caso vale o podemos definir una estructura en la cual cada técnico tenga su propia cuenta de instalación vale tenga su propia cuenta de instalador en ese caso cada técnico cada técnico cada técnico podrá llevar o llevar a sus instalaciones vale vamos a hacer vamos a hacer diferentes ejemplos por ejemplo instalador yo sí quiero hacer una búsqueda rápida de todas mis cuentas de instalador lo que puedo hacer aquí es poner un tanto tanto por ciento vale darle a buscar y automáticamente me dice que para mi empresa tengo vinculados tengo que creados dos cuentas de instalador una que se llama prevesta vale y otra que se llama subcontrata vale prevesta rápidamente de un visual en este icono puedo ver qué paneles a qué paneles tiene acceso bueno pues este uso este técnico está en esta cuenta tiene acceso a todas estas paneles vale si voy a subcontrata puedo ver a cuáles tiene acceso bueno pues subcontrata tiene acceso a este también vale podemos hacer de una manera muy sencilla que prevesta y subcontrata visualicen un o compartan cuentas de instalador vale eso se hace desde otro apartado que se llama equipo que luego explico vale por defecto si subcontrata que puedo acceder muy sencillamente yo puedo mirar a smartphone sec como instalador pongo subcontrata y el código directamente veo que efectivamente esta cuenta tiene acceso a un panel vale a programar un panel a hacer cualquier cosa sobre este panel vale si el día de mañana por ejemplo esta empresa deja de darnos servicio y queremos que no tenga acceso directamente lo que hay que hacer lo que habría que hacer es venir aquí quitarle el acceso desvincular este equipo del de este de esta cuenta le dices que vamos a copiar primero la mar le decimos que sí que queremos desvincularlo ya no ya teóricamente no tiene acceso vamos a visualizarlo venimos de nuevo al panel refrescamos y efectivamente ya dejan de tener acceso a esta instalación vale de momento no hemos eliminado no hemos eliminado la cuenta vale porque a lo mejor no nos interesa trabajar al día de mañana con ellos pero si queremos eliminar eliminar directamente a la cuenta, simplemente sería pinchar encima de la papelera de reciclaje, ¿vale? Si hubiera, si esta empresa, si esta cuenta tiene algún panel vinculado, no me permitirá eliminarlo. Previamente habría que desvincularse, ¿vale? Entonces, esta empresa, esta cuenta, perdón, si se la mantenemos, los que tengan acceso a ella pueden seguir utilizándola para posteriores instalaciones que haya que registrar, pues lo hagan desde aquí, ¿vale? Pero como veis, el usuario del backend tiene control, finalmente tiene control total sobre esta cuenta y sobre las paneles que tiene vinculados, ¿vale? Vale, imaginaros que queremos crear como empresa, pues para cada técnico, una cuenta. Bueno, simplemente es darle aquí a añadir, ¿vale? En nombre de usuario ponemos un nombre, técnico, por ejemplo, 1, le llamo, contraseña, 1, 2, 3, 4, nombre de usuario técnico 1 también, y lo vinculamos a un email, ¿vale? ¿Por qué lo vinculamos a un email? Bueno, es importante vincularlo a un email, puesto que si el día de mañana este técnico se olvida de la contraseña y quiere recuperarla, pues vamos a utilizar el vínculo del email para que cree una nueva contraseña, ¿vale? La vamos a guardar. Nombre de usuario, estado de visión, bueno, tiene técnico... o 10, lo invento, ¿vale? Voy a guardar. Y aquí lo tengo, ¿vale? Pues fíjate, ya está... Desde este backend estamos controlando, pues ya, tres cuentas de instalador, prevesta, subcontrata y técnico 10. Obviamente técnico 10 ya existe, pero no tiene ningún panel vinculado. Pero vamos a ver si existe, ¿vale? Salimos. Nos lo veamos como instalador técnico 10, 9, 3, 4. Y directamente esta cuenta ya está disponible para dar de alta paneles y programarlos y demás, ¿vale? Que resulta que a este técnico quiero que empiece a hacer el mantenimiento de alguna MAC que lleve prevesta, y el mantenimiento lo quiero que lo haga hoy, pues nada, simplemente vengo aquí, pincho, veo que MAC quiero que haga el mantenimiento, por ejemplo esta, me la copio, ¿vale? Directamente vengo a técnico 10 y le agrego un panel, control V, vincular, directamente, ahora este técnico 10 también va a visualizar este panel, vamos a ver si es cierto, refresco y efectivamente técnico 10 ya visualiza este panel para hacer el mantenimiento oportuno, ¿vale? Una vez que finalice, si no quiero que tenga acceso más a este panel y quiero que lo mantenga prevesta, simplemente lo desvinculo o se lo mantengo, ¿vale? Al final todos los técnicos podrían visualizar todos los paneles si quiero, ¿vale? Vale, no sé si ha quedado claro, es sencillo, ¿vale? Para crear nuevas cuentas desde añadir, ¿vale? Y luego para gestionar las instalaciones vinculadas a estas cuentas, pues se hace desde aquí, ¿vale? Desde este, desde este icono. Para visualizar podemos quitar paneles o agregar paneles directamente aquí copiando y pegando una MAC, ¿vale? Pablo, perdona. Muy buenas comentarias. Soy Raúl de Plata. Mira, te molestamos luego al final para no ir cortándote, ¿no? Vamos anotando y luego te molestamos, ¿no? Casi mejor, si no os importa, ¿vale? Si lo tenéis claro, si es una duda que os lleve la vida, pues sí, no hay problema porque me cortéis, ¿vale? Pero si no lo vemos todo al final y así hacemos todo el tirón, ¿os parece? Perfecto, vale. Venga, gracias Raúl. Bien, se me había olvidado comentar un tema en miembro, ¿vale? En miembro, desde donde hacemos la gestión de clientes finales, ¿vale? De las cuentas asociadas a paneles. Efectivamente, desde miembro también podemos vincular nuevas cuentas. Por ejemplo, si yo necesito, si el técnico se ha ido de la instalación y se ha olvidado de vincular ese panel con el cliente y darle acceso, bueno, pues la persona que lleve la plataforma, que seguramente sea una persona que suele estar en oficina y tenga más tiempo para hacer este tipo de gestiones, ¿vale? Pues lo puede vincular desde aquí sin ningún tipo de problema. Viene a miembro, a la parte de añadir, ¿vale? Y aquí simplemente vamos a crear el usuario con un nombre, le vincularemos a un email, ¿vale? De ese usuario, damos una contraseña, ¿vale? Y aquí en introduzca la MAC, asociamos, o sea, ponemos la MAC a la cual queremos asociar esta nueva cuenta, ¿vale? En cuanto le damos a enviar, la cuenta queda registrada y vinculada a esa MAC, ¿vale? Entonces, el cliente ya simplemente accediendo con estos datos que le hemos creado ya podrá visualizar su instalación, ¿vale? Vale. Ahora, notificación. ¿Para qué nos sirve este apartado de notificación? Bueno, es un apartado muy interesante porque nos permite disponer de un canal directo de comunicación con nuestros clientes, ¿vale? Es decir, aquí nosotros podemos crear un texto, un mensaje, y en cuanto le demos a enviar, ese mensaje va a llegar directamente a través de una notificación PUS de SHS, de la aplicación Smart Home Sec, al cliente, ¿vale? Estos mensajes se pueden hacer individualizados poniendo aquí la MAC, ¿vale? O directamente podemos crear un mensaje para todos los paneles, ¿vale? Directamente y que lleguen a todos los clientes de nuestra cartera, ¿vale? Podemos diferenciar si queremos que lleguen a todos los teléfonos móviles, ya bien sean con sistema operativo de iPhone o de Android, ¿vale? O solo que lleguen a los de iPhone o solo que lleguen a los de Android. Y directamente podremos, pues, configurar aquí un mensaje. Por ejemplo, mantenimiento, ¿vale? Mantenimiento. Imaginaos que la semana que viene tenéis que enviar el mantenimiento a un técnico. Bueno, pues, aunque esto también no deja de ser un canal al cual podéis llegar al cliente identificando que el mantenimiento es la semana que viene y comentando lo que estimado cliente desde la empresa X le comunicamos que un técnico llegará al día tal, a tal hora, para hacer el mantenimiento preventivo del sistema de alarma, ¿vale? Pues, le dais a enviar y automáticamente llegará a todos los usuarios, ¿vale? O sea, a todos los clientes que tengan cuenta y que estén vinculados con esta Mac. ¿Vale? Es una notificación que entra como si fuera un push, ¿vale? Como si fuera en WhatsApp, pero en este caso en la aplicación de Smart Home Sec y que el cliente, bueno, tendrá acceso a visualizarlo, ¿vale? Todos los paneles, bueno, todos los paneles podéis utilizar un mensaje, por ejemplo, para hacer desde la empresa X le felicitamos las fiestas, por ejemplo, o directamente a otras empresas que lo utilizan un poco como para comentar sobre novedades de la aplicación o similar, ¿vale? Al final es una herramienta que vamos a dejar a vuestra disposición para que la utilicéis como os guste, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es un canal directo con vuestros clientes, ya bien sea personalizado por Mac o directamente un canal al cual podéis llegar a todos con un simple clic, ¿vale? Vale, perfecto. Me voy a venir aquí, cuentas de usuario. En cuentas de usuario simplemente, bueno, es un apartado que me permite crear nuevas cuentas de acceso al backend, ¿vale? De acceso al backend. Si en la empresa hay dos, tres personas que se van a encargar de la gestión del backend, bueno, pues igual es interesante que cada una de ellas acceda con una cuenta distinta, ¿vale? Entonces aquí le podemos crear nuevas cuentas, ¿vale? De acceso al backend. O por otro lado, no hay ningún problema en que todos utilicen la misma, ¿vale? Y en información del distribuidor hay un punto muy importante aquí, muy interesante, que es que desde este apartado, cuando le doy a editar, tengo la capacidad de cargar un logo, ¿vale? Por ejemplo, el logo de la empresa. Si yo vengo aquí y cargo en formato PNG el logo de la empresa, automáticamente en cuanto le dé a guardar, todos mis clientes, cuando apliquen sobre el icono de Smart Home Sec, lo primero que verán ya va a ser el icono de mi empresa y no Smart Home Sec, ¿vale? Entonces, para que esto suceda, simplemente tenéis que verificar o garantizar de que el formato es en PNG de la imagen y que no supere o que sea exactamente de 1000 píxeles de ancho por 360 de alto, ¿vale? Si garantizáis esto, automáticamente te permitirá guardar y vuestros clientes recibirán o visualizarán vuestro logo con vuestros datos de empresa, ¿vale? Es importante que lo que esté aquí colgado también corresponda a vuestros datos de empresa, ¿vale? Y por último me voy al apartado más interesante de todos, ¿vale? Que es el apartado Equipo, ¿vale? Aquí se pueden desarrollar diferentes funciones, ¿vale? Aquí es donde vamos a poder cargar las plantillas, donde vamos a poder aplicar los automantenimientos, donde vamos a poder acceder a cualquier panel, reiniciar paneles y múltiples funciones, ¿vale? Vamos a ir poco a poco y nada, hasta finalizar, ¿vale? Entonces, cuando me voy a Equipo, en el apartado Gestión, la primera pestaña, voy a poder hacer una búsqueda de cualquier panel, ¿vale? Que normalmente buscamos, podemos buscar por Mac, por modelo, por nombre de equipo, por instalador, es decir, quiero ver también cuáles son las cuentas que están vinculadas con X instalador. Pues mira, pues algo muy sencillo, es venir aquí, voy a estar como instalador, busco, pongo el nombre de la cuenta del instalador, en este caso la mía, Prevesta, le voy a buscar y fijaros, me encuentra que Prevesta tiene asociadas 5 instalaciones, híbrido oficina, bovgp, hgsgw, paco, inew, hybrid sf1, ¿vale? Pues este instalador tiene estas cuentas, ¿vale? Las podemos identificar por Mac, podemos visualizar si están en línea o fuera de línea, simplemente pasando el puntero del ratón por encima de este ojito, ¿vale? El modelo, el instalador vinculado, que lo acabo de buscar por Prevesta, por tanto solo me aparecen las instalaciones vinculadas a Prevesta, ¿vale? Y la versión de firmware, ¿vale? ¿Qué otras opciones me da? Pues mira, si voy a los tres puntitos, directamente me permitirá reiniciar el panel. Esto es una función muy interesante porque hay veces que pedimos o solicitamos o necesitamos reiniciar, hacer un reinicio del panel. Cuando hablo de reinicio, hablo de quitar alimentación total, ¿vale? O sea, del alimentador, de 220 y batería, ¿vale? Y volver a conectar, ¿vale? Ese es un reinicio. Acceder a, ¿acceder a qué me permite? Bueno, pues me permite acceder al panel para su programación. Si pincho encima, directamente accedo a esta instalación. Y lo que os decía antes, independientemente de que esté armada o desarmada, ¿vale? Podemos acceder a sus ajustes, a su programación, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque sí que es un poco limitante en el apartado de Smart Home Sec cuando esto sucede. Bueno, pues que se veáis que desde aquí no hay esa limitación. Vale. ¿Qué más opciones tenemos? ¿Registro del sistema de equipos? Bueno, esto es para descargar el log del sistema. Muchas veces habláis con o contactáis con SAT y necesitamos un log para adentrarnos un poquito más a la revisión de alguna incidencia en concreto. Bueno, pues si queréis ya ir con el trabajo hecho, nos podéis incluso pasar el log, ¿vale? Simplemente pinchamos encima, le dais a solicitar ahora. ¿Estás seguro que desea descargar el registro? Y dices que sí y automáticamente, ¿vale? Nos descargará el log. Como veis, este panel ya tenía, ya se había descargado en dos ocasiones, ¿vale? Que nos queda ahí el registro, ¿vale? Pues esta información es muy interesante, sobre todo a nivel SAT, por ejemplo, ¿vale? Más opciones. Actualización del firmware. Pues directamente, un acceso directo a la actualización del firmware. ¿Vale? Si quiero para este panel actualizarlo, simplemente pincho encima, elijo qué módulo quiero actualizar. En este caso, pues quiero actualizar el panel y simplemente selecciono el firmware y lo doy a enviar y automáticamente se lanzaría de manera inmediata esa actualización del firmware. ¿Vale? Para acceder a la lista de fallos, que ya lo hemos visto como se hacía desde el apartado tablero, vincular a un miembro existente, ¿vale? En el caso de que... En el caso... Esto es interesante. En el caso de que vais a hacer una instalación a un cliente que ya tenga, que ya tuviera un panel de Vesta en su posesión compartido o vinculado a una cuenta y le vais a hacer una instalación de un segundo panel o un tercer panel, pues lo más normal es que todos esos paneles se gestionen desde una sola cuenta de cliente, ¿vale? Que no tengan un acceso diferente para cada panel. Bueno, pues cuando eso suceda, lo normal es que, imaginaos, este panel híbrido oficina es el segundo panel de un cliente y que queremos vincularlo a una cuenta que ya existe, ¿vale? Simplemente es darle aquí, vincular a un miembro existente, ponemos el nombre, pues prevesta, dices que sí y automáticamente te lo vincularía, ¿vale? ¿Desea añadir este usuario como usuario esclavo? Le digo que sí. Y ya está. ¿Vale? O como usuario máster, también te lo permitiría. Eso es interesante. Y luego gestión de copias de seguridad. Bueno, pues directamente puedo, en cuanto este panel está finalizado y programado y conectado a la receptora, puedo hacer una copia de seguridad. ¿Vale? En este caso, como ya tengo una copia creada, me dice si deseo realizar otra copia encima de esta. Le digo que sí o cancelo. Bueno, esto es interesante, mantener esa copia en todos los paneles con copias de seguridad. Estas copias de seguridad se guardan en el backend, ¿vale? No tenemos acceso a ellos, al archivo, pero sí podemos garantizar, os garantizo, de que en cuanto le demos aquí se quedarán guardadas y quedarán a disposición de su restauración para cuando lo deseéis. ¿Vale? Bueno, y este otro apartado es para restaurar copias de seguridad. ¿Vale? Pues si yo, de este panel, que ahora mismo está, imaginaros, está fuera de línea porque han entrado a robar y lo han destrozado, pues el día de mañana el técnico va a esa instalación con un nuevo panel, el cual va a dar de alta en el cloud, ¿vale? Y en cuanto lo dé de alta, en vez de programar desde cero, simplemente va al panel antiguo, está fuera de línea, pincha aquí, copia de seguridad y restauración y directamente, en estos últimos campos, pondrá la MAC del nuevo panel. Entonces, en cuanto lo dé a guardar, automáticamente, desde este, desde esta backup que se encuentra alojado en el backend, se enviará toda la información al nuevo panel. ¿Vale? Sin necesidad de andar gestionando los archivos de la copia en carpetas compartidas, al final, todo esto lo, lo perdemos los técnicos o no sabemos dónde se alojan, siempre hay que estar con llamadas. Es bueno, sabéis que lo tenemos aquí alojado, ¿vale? en el backend. Estas copias de seguridad o las restauraciones se pueden lanzar desde aquí o los técnicos de Smart Home Sec también tienen su, la capacidad de hacer copias y restauraciones. ¿Vale? Bien, bueno, pues desde aquí, esto es lo que se puede hacer de manera individual por cada una de las instalaciones. Podemos seguir haciendo búsquedas, ¿vale? Pues imagínate, yo aquí tengo diferentes modelos de panel, a lo mejor quiero centrarme en la visualización de solo los modelos IMAX. Bueno, pues le doy a más y hago un segundo filtrado por modelo. Pincho aquí, que solo quiero ver los IMAX. ¿Vale? Le doy a guardar. Una vez que tengo hecho el filtrado, el que me interesa a mí, ¿vale? Incluso esta base de datos que acabo de crear, que, bueno, aquí son pocas, pero podrían ser 50, 100, 200, las que sean, las podré exportar, ¿vale? Las puedo exportar a un Excel. Es muy sencillo, simplemente pincharlo aquí en exportar. Bueno, una exportación básica o con toda la información, en este caso, me llega como, por ejemplo, básica. Y la voy a mantener aquí, ¿vale? Que sepáis que tengo ahí, acabo de hacer una exportación y la tengo aquí disponible, ¿vale? En un fichero a Excel. Luego os digo por qué acabo de hacer esto. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer. Gestión de firmware. Bueno, pues desde aquí, simplemente que sepáis que hay una pestaña en la cual tenemos colgadas todos los firmware de todos los paneles, ¿vale? Eh... En este caso, ¿qué me permite? Bueno, aparte de tener esta lista, pues imaginaros de que por alguna razón necesito que el técnico tenga el firmware de los paneles IMAX porque tiene que ir y cargar el firmware localmente, desde el web server. ¿Vale? Bueno, pues que sepáis que venís aquí a gestión del firmware, buscáis el firmware de la serie IMAX y directamente pinchando encima podéis descargar ese firmware que deberá estar aplicando la descarga a ver si me lo sube. Aquí está. ¿Vale? Ya tenemos el fichero del firmware que lo podemos guardar en un pen y llevarlo a la instalación y si necesitamos implementarlo localmente ya lo podríamos implementar. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, pues todos estos firmware que están aquí disponibles, el que gestione la parte del backend tiene capacidad de decidir si quieres que tu técnico lo vea o no lo vea, publicado a los instaladores o no publicado a los instaladores. Si tú no quieres que los técnicos actualicen los firmware de los paneles desde Smart Home Sec directamente pues le deshabilitas y no lo publicas para el instalador. ¿Vale? Porque a lo mejor como empresa no queréis que los técnicos lo hagan, lo queréis lanzar siempre vosotros remotamente desde aquí. ¿Vale? Bueno, es una decisión vuestra. ¿Vale? Bueno, pues que se veáis simplemente es una lista con todos los firmware disponibles. ¿Vale? Pestaña de gestión de la configuración. Esta pestaña es la cual nos va a permitir crear infinitas plantillas de programación. ¿Vale? No hay límite. ¿Y qué podemos hacer con esas plantillas de programación? Bueno, pues ponerlas a disposición de los técnicos para que no tengan que programar todos los puntos paso a paso. ¿Vale? Para facilitarle las puestas en marcha en obra. ¿Vale? En este caso yo tengo creada aquí una plantilla ¿Vale? Para los modelos híbridos a la cual he llamado programación base más operación operador móvil sin malar. ¿Vale? Pues vamos a ver qué hay aquí. Yo si le doy a editar entro directamente a la programación de la plantilla. Para aquellos que hayáis manejado la aplicación de Smart Home Sec veréis que estos son las típicas pestañas que hay que programar. ¿Vale? Pues nos permite programar el apartado de seguridad. ¿Vale? Pues todo aquello que no modifiques ¿Vale? O sea si yo aquí en Alarma por Sabotaje lo dejo como tal cual sin modificar cuando se cargue la plantilla va a mantener la programación de ese parámetro tal cual está de fábrica. ¿Vale? Si yo quiero que se modifique simplemente venimos aquí y le digo que el Alarma o de Sabotaje me la aplique siempre. ¿Vale? Duración de sirena ¿Vale? Pues si resulta que nosotros siempre ponemos una duración de 40 segundos pues lo aplico. ¿Vale? Si lo dejo sin modificar queda como viene por defecto. ¿Vale? Pues ponemos 40 segundos. Tiempos de entrada salida ¿Vale? Tiempos de entrada salida para armado en casa eso para la partición uno si también necesito modificar la partición dos vengo aquí y la partición dos pues aplico los cambios que necesite armado directo pedidos de entrada salida pago duración de sirena 40 segundos también ¿Vale? Y tiempos de entrada salida pues los modifico 10 segundos ¿Vale? ¿Vale? Voy a panel y lo mismo en la pestaña panel la típica programación que se hace desde Smart Home Sec ¿Vale? Pues algo que nos solemos olvidar o que tenemos recibimos muchas llamadas pues el pooling con receptora ¿Vale? Es algo que los técnicos se suelen olvidar de programar por tanto por defecto como viene en una hora siempre las en cuanto conectamos con la central receptora nos llamáis porque porque hay fallos de caídas de comunicación total ¿Vale? Pues nada para evitar ese fallo creamos la plantilla y lo ponemos en tres minutos o en un minuto dependiendo un poco de la configuración que se aplique en la receptora ¿Vale? También me he dado cuenta que muchas veces los técnicos dejan la resolución de los Peer Camps en baja resolución ¿Vale? En 320x240 o sea cada vez que el Peer toma una imagen lo hace en 320x240 ¿Vale? Al final hay que reconocer que Vesta la calidad de las imágenes es muy buena ¿Vale? incluso actualmente ya disponemos de equipos que lanzan o transmiten imagen en 720p o sea en HD ¿Vale? Pues lo ideal es aprovechar esa ventaja ¿Vale? Al final el cliente le gusta le gusta le gusta ver una imagen de calidad aunque ya sabemos que al final lo que se busca en un Peer Camp de un sistema de intrusión es verificar que hay un intruso ¿Vale? Pero bueno si tenemos la capacidad de hacerlo con alta capacidad pues ¿Por qué no? ¿Vale? Lo dejamos en HD ¿Vale? Obviamente teniendo en cuenta el tipo de instalación si resulta que esa instalación es una instalación que se comunica por 2G no tiene doble vía de comunicación y a lo mejor por 2G pues lo normal si en este caso es dejarlo en 320x240 ¿Vale? Pero se tiene el canal de backup y transmite de manera principal por router a través del el router pues lo dejamos en alta calidad Códigos Bueno pues también tenemos capacidad de emplantear el código de instalador el que suele utilizar la empresa instaladora ponemos aquí ¿Vale? El que sea ¿Vale? Incluso podemos poner por defecto algún pin de usuario los pinos de usuario sabéis que son los que permiten al cliente armar y desarmar las particiones desde los teclados ¿Vale? Fecha y hora Bueno aquí no solemos tocar pero podemos configurar la zona horaria ¿Vale? Y en red sí que es muy interesante puesto que hay un apartado en el cual nos permite configurar el APN ¿Vale? Pues si estamos si solemos trabajar con el APN X de la operadora X pues directamente lo ponemos aquí le damos a guardar y ya tenemos nuestra programación aplicada nuestra plantilla aplicada ¿Vale? ¿Esta plantilla para qué nos sirve? Pues nos sirve para que el técnico la pueda aplicar cuando lo considere o nosotros podemos utilizarla y esta plantilla como base y lanzarla de manera masiva desde aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo haría el técnico para utilizar esta plantilla? Pues como técnico que insisto los técnicos no van a tener acceso o no deberían tener acceso a esta plataforma ya que ellos con Smart Home Sec es suficiente pero si me voy como técnico y me logueo me logueo como técnico por ejemplo técnico 10 que me lo creé antes vale este no es mala idea mejor ponerme esta pero esta y ¿Vale? ¿Qué da el técnico en cuanto llega a la instalación? Pues nada dará de alta un panel dando al botón más como ya sabemos pondrá la MAC el nombre del panel y le da enviar ¿Vale? En cuanto le de enviar automáticamente aparecerá aquí en la lista ¿Vale? Vale una vez que está en la lista aparecerá online por supuesto antes de entrar en programación por ejemplo la programación de este panel que sería pinchar aquí lo que hará el técnico es cargar esa plantilla ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues simplemente viene aquí a configuración de lotes elige el modelo de los paneles del panel pues quiere trabajar con el que acaba de crear o el que acaba de vincular es una híbrida pincha encima va a seleccionar el script o sea la plantilla ¿Vale? En este caso cuando yo despliego aparecen aparecen una opción ¿Vale? Porque solo tengo colgada una plantilla en el backend si vuelvo 2, 3, 4 apartarán todas ellas aquí ¿Vale? Bueno selecciona la plantilla que quiere cargar y el modelo al cual lo quiere vincular o si el que acaba de dar de alta es esta pincha encima y le da enviar automáticamente todos esos parámetros de la plantilla se cargarán en el panel ¿Vale? Le damos dos minutos para que finalice la carga y ya podremos acceder a ese panel ¿Vale? Eso sí con los nuevos parámetros cargados ¿Vale? Bueno pues de esta manera el técnico tiene capacidad de subir plantillas ¿Vale? La otra opción es que nosotros decidamos crear una plantilla para aplicar de manera masiva por ejemplo necesito cambiar el código de instalador de todos mis paneles Vesta ¿Cómo se haría? Bueno pues lo primero es crear esa plantilla ¿Vale? con el nuevo código de instalador pues vamos a ver cómo se crea la plantilla nueva plantilla ¿A qué modelos aplicará esta plantilla? ¿Vale? Sí que no es lo mismo bueno actualmente vais a trabajar prácticamente siempre con este modelo ¿Vale? Con las IMAX series ¿Vale? A no ser que trabajéis con la central a pilas que sí que habría que crear una plantilla diferente ¿Vale? La VOGP STM ¿Vale? Vosotros normalmente IMAX series ¿Vale? Nombre el nombre de la plantilla le voy a decir nuevo código instalador ¿Vale? Por ejemplo y aquí una pequeña descripción para que el técnico si lo ve un técnico pues sepa qué es esto ¿Vale? Lo que sea ¿Vale? Pero no es obligatorio le vamos a enviar y automáticamente se nos abre la configuración de la plantilla ¿Vale? Como os he dicho antes todos los parámetros que dejemos sin tocar o sea en la opción de sin modificar cuando se carguen no se van a modificar se dejan los que están entonces en este caso como solo quiero modificar el código de instalador voy a códigos y en instalador pongo el código que quiero aplicar por ejemplo 9999 este va a ser mi nuevo código de instalador que quiero lanzar insisto a todas las instalaciones ¿Vale? Voy a guardar y ya veis que aquí hay un nuevo hay un nuevo hay una nueva plantilla ¿Vale? con nuevo código de instalador ¿Vale? ¿Cómo lanzaríamos esta plantilla de forma masiva? ¿Vale? Eso se hace desde operación por lotes aquí esta otra pestaña ¿Vale? esta otra pestaña de aquí que ya aprovecho para pinchar encima operación por lotes dentro de las diferentes operaciones por lotes a los que nos permite el sistema son actualización de firmware o configuración ¿Vale? configuración es la de la carga de plantillas que os acabo de comentar entonces voy a configuración ¿Vale? tengo que añadir una plantilla y digo modelo insisto ¿Vale? para las IMAX ¿Qué plantilla quiero lanzar de manera masiva? pues aquí script selecciono y quiero cargar pues el nuevo código de instalador ojo que también me permite elegir la otra plantilla que tengo disponible ¿Vale? pero en este caso quiero cargar nuevo código de instalador paneles destino y aquí va el punto importante pues o bien puedo cargar una base de datos ¿Vale? un CSV en el cual me solicita el sistema necesita las IMAX de los paneles ¿Vale? o bien puedo introducir manualmente ¿Vale? para introducir manualmente me permite elegir poner hasta 10 yo aquí podría poner 10 manualmente pero bueno si tenemos 200 paneles a los cuales queremos aplicar ese cambio lo normal es cargar un CSV ¿Vale? ¿Qué CSV? pues ese ese fichero es el que hemos utilizado es el que he descargado antes ¿Vale? desde el apartado gestión no hace falta que como empresa vaya manteniendo un fichero vivo en el cual tengo que poner las MAC poco a poco ¿Vale? al final para eso tenemos el para eso tenemos el el backend que nos permite hacer esa esa descarga pues este fichero que que he utilizado antes ¿Vale? que tengo aquí en descargas que lo voy a abrir un momentito ese que me va a servir para cargar ¿Vale? ¿Qué pasa? hay que modificarlo un poco porque realmente la plantilla lo que nos pide es solo la MAC ¿Vale? entonces como cuando descargamos el fichero cuando exportamos el fichero nos lo entregó así tenemos que trabajarlo un poquito ¿Vale? realmente es sencillo simplemente es poner este texto en columnas seleccionamos vamos aquí a datos texto en columnas ¿Vale? delimitados por por coma finalizamos ya tenemos toda esta información en columnas y todo lo que no sea MAC me lo cargo ¿Vale? eliminamos el resto de información la eliminamos ¿Vale? le doy a guardar y ya tengo mi fichero mi base de datos preparado ¿Vale? en este caso pues solo hay 5 paneles pero insisto podrían ser 200 ¿Vale? una vez que lo he preparado ya habéis visto que es muy rápido cierro y aquí en paneles destino directamente elijo cargar CSV voy al archivo que acabo de crear guardar y automáticamente me carga estos 4 paneles ¿Vale? insisto si fueran 200 me hubiera cargado los 200 ¿Vale? puedo poner una pequeña descripción e inmediatamente le doy a enviar en cuanto le dé a enviar ese nuevo código esa plantilla se va a aplicar directamente a todos los paneles ¿Vale? Lo interesante de esto es saber realmente si si esa carga finalizó con éxito o no ¿Vale? Pues para ello ¿Vale? Aquí cuando elijo configuración me permite hacer una hacer el seguimiento de ese registro ¿Vale? de esa carga pues aquí por ejemplo por fecha de creación o por fuente como la fuente soy yo prevesta quien lo acabo de lanzar o quien lo no lo lancé ¿Vale? Pero puedo hacer la búsqueda voy a buscar e inmediatamente me presenta todas las cargas que este usuario ha creado ¿Vale? Bueno pues aquí me la presenta y veo si realmente se ha aplicado con éxito o no ¿Vale? En este caso no se ha aplicado todavía con éxito ¿Vale? Bueno pues de esa manera es como podemos lanzar una una carga masiva ¿Vale? Lo mismo exactamente lo mismo se aplica para actualizaciones masivas si lo que pretendo es lanzar masivamente una actualización de firmware pues simplemente aquí pincho en actualización de firmware ¿Vale? Le doy a añadir digo pues esa aplicación esa actualización de firmware va a aplicar solo a los paneles IMAX aquí en vez de una plantilla me dice que seleccione el firmware que quiero cargar pues elijo el último y a los paneles destino ¿Vale? Es lo mismo cargo un CSV o puedo introducirlo manualmente cargo un CSV por ejemplo vuelvo a cargar el que acabo de crear ¿Vale? Puedo hacer una pequeña descripción primera primera actualización actualización masiva actualización firmware masiva ¿Vale? ¿Enviar el resultado? Pues le decimos que sí y ponemos aquí el email a quien quiero enviar esta actualización es decir en cuanto se actualice el firmware quiero que el sistema me avise y me envíe el resultado por email ¿Vale? Pues firmware cargado completamente firmware cargado parcialmente por ejemplo ¿Vale? En cuanto le doy enviar ya se ha cargado pero fijaros que pasa esta primera firmware masiva se quedó como inactiva ¿Vale? ¿Por qué he hecho el primer paso que es de crearme la plantilla de carga de la actualización masiva yo cuando quiero que inicie esa carga tengo que activarlo ¿Vale? Entonces para activar esta carga simplemente seleccionar activo ¿Vale? Selecciono la plantilla o el registro que acabo de crear que es esta primera actualización masiva lo selecciono le doy a enviar y automáticamente se me pone en activo ahora el sistema está trabajando ¿Vale? lo voy a desactivar porque no quiero que me lo haga ahora exactamente desactivar bueno lo que habéis visto ¿Vale? en activo quiere decir que está trabajando sobre este registro ¿Vale? en cuanto finalice automáticamente me llegará el email a donde he dicho o yo puedo hacer un seguimiento desde aquí también de esta actualización ¿Cómo hago el seguimiento? desde fuente ¿Vale? en fuente yo elijo prevesta y automáticamente se me muestra pues segundo se me muestra esta se me muestra el estado ¿Vale? si estuviera activo este este registro aquí me aparece otra columna que me dice ¿Cómo va? pues si son cuatro paneles que tengo que actualizar me va diciendo poco a poco la medida pues lleva uno de cuatro dos de cuatro tres de cuatro cuatro de cuatro cuando lleve cuatro de cuatro automáticamente finalizará y me enviará el mail ¿Vale? pues es como podemos hacer el seguimiento ¿Vale? pero insisto para que se lance este registro que acabo de hacer tengo que activarlo ¿Vale? no lo hago para que ahora mismo no me lo no me lo lance ¿Vale? de esta manera se pueden hacer las operaciones por lotes o sea las operaciones masivas ¿Vale? otra de las opciones que nos soléis preguntar son por las inspecciones rutinarias remotas ¿Vale? por los automantenimientos pues también se implementan o se lanzan de manera similar al final es aquí en esta opción inspección rutinaria remota ¿Vale? ¿Cómo creo un automantenimiento? ¿Vale? al final el automantenimiento lo que me va a permitir es bueno las revisiones trimestrales remotas que hay que hacer ¿Vale? pues en vez de tener que un técnico conectándose remotamente y revisando el panel pues lo hace por nosotros la plataforma ¿Vale? y una vez que finalice esa inspección nos genera un informe en PDF ¿Vale? que lo tengo aquí ¿Vale? este sería el informe que nos generaría ¿Vale? pues luego lo leemos ¿Vale? si queréis ¿Vale? ¿Cómo creo ese automantenimiento? Bueno pues yo a principios de año lo que puedo hacer es crearme el automantenimiento por calendario y quiero empezar por ejemplo hoy ¿Vale? quiero que hoy se genere un mantenimiento o un automantenimiento ¿A qué correos quiero avisar? pues por ejemplo a estos ¿Vale? si quiero avisar a varios los separamos por punto y coma sin separaciones ¿Vale? Descripción automantenimientos programados por ejemplo ¿Vale? RRI ¿Vale? nosotros le llamamos RRI ¿Vale? Inspección rutinaria remota ¿Y a qué panel es destino? Bueno pues aquí la misma historia ¿A todos los paneles de mi cartera o a los que yo importo por un CSV lo mismo ¿Vale? Si yo quiero que aplique a todos los paneles que para mí es lo más interesante simplemente elijo todos los paneles y le doy a enviar Entonces inmediatamente durante el día de hoy ¿Vale? El sistema se pone a trabajar y me entregará y me entregará esos mantenimientos ¿Vale? ¿Cómo? Como le he dicho a todos pues lo que me entrega en el email es un archivo comprimido con todos los mantenimientos de todos los paneles ¿Vale? Si son 200 200 ¿Vale? Simplemente descomprimo el archivo ¿Vale? y abro panel detector o fichero fichero ¿Vale? Cada fichero es un panel y esto es lo que me entrega por ejemplo información del panel pues dealer ByDemes en este caso aquí pondría el nombre de vuestra empresa nombre del panel al cual se ha aplicado el automantenimiento híbrida pruebas MAC versión de firmware fecha del informe esta estado del panel panel estaba en línea ¿Correcto? estado de la alimentación ok estado de la batería perdida o agotada ¿Vale? aquí ya tenemos un fallo identificado últimos 50 eventos que me lo registra para que vea que el sistema tiene actividad estado del canal de backup GSM cero o sea no tiene cobertura bien porque no tiene una tarjeta inhabilitada o bien porque no tiene cobertura y el canal de comunicación actual por supuesto es el Ethernet ¿Vale? porque el otro no tiene no tiene cobertura como se trata de una central híbrida lo que me hace es una lectura del estado de todas las zonas cableadas ¿Vale? con la resistencia tipo de lazo resistencias que están cableadas y el estado pues cuál está en tamper abierto cuáles están activadas cuáles están restauradas o desconocido bueno esto desconocido aplica a aquellas zonas que están deshabilitadas ¿Vale? y también hace una lectura de los dispositivos vía radio ¿Vale? pues los dispositivos vía radio pues los selecciona ¿Vale? y bueno en este caso el nivel de señal NA porque no corresponde a ningún a ningún detector ¿Vale? no tiene sentido o están deshabilitados o demás ¿Vale? al final me dice dispositivos de fallo de supervisión uno zona 6 ¿Vale? es la zona 6 que tiene un fallo de supervisión ¿Vale? bueno y esto es un resumen del autónomo mantenimiento que hace el sistema ¿Vale? es un complemento para vosotros ¿Vale? en el caso de que os lleve una inspección y os lo solicite lo tenéis ahí disponible ¿Vale? bueno vosotros acabáis de hacer o yo acabo de hacer un ejemplo de la programación de un autónomo mantenimiento para hoy pero como hay que sabemos que hay que hacerlos trimestralmente lo ideal es que a principios de año os creéis todas las plantillas por ejemplo desde hoy creamos otra y queremos que en febrero marzo abril el 25 de abril ¿Vale? me haga otro otra revisión descripción segunda RRI paneles a los cuales va a afectar a todos los paneles ¿Vale? le doy a enviar y ya tengo dentro de tres meses me tiene que llegar a otra y así yo programaría para todo el año por ejemplo ¿Vale? en ese impasse y como yo le he puesto todos los paneles en ese impasse desde hoy a dentro de tres meses todos aquellos nuevos paneles que vaya dando de alta también se les va a aplicar ese automantenimiento ¿Vale? Bien y así es como se gestiona la parte de inspecciones rutinarias ¿Vale? Y por último que se me había pasado es el tema de plantillas de informe y archivo capturado ¿Esto para qué es? Bueno por ejemplo una de 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 los comentarios más acusados cuando yo presento el sistema de esta es que la conexión con receptora no es muy intuitiva ¿Vale? que no es simple realmente es configurar una URL ¿Vale? pero pensando en esto en los comentarios se ha aplicado una opción en el backend para que los técnicos en vez de crear o copiar una URL en la parte de receptora simplemente elijan la receptora tengan la la posibilidad de elegir la receptora o receptoras con las que se volvéis conectar ¿Vale? Entonces para eso hay que crear aquí una plantilla de esas receptoras y automáticamente el técnico tendrá acceso a ellas así de simple mira fijaros creamos una plantilla nueva ¿Vale? yo aquí no tengo ninguna creada sabemos que en Vesta tenemos que configurar dos tipos de eventos de conexiones el de eventos y el de fotos ¿Vale? bueno pues creamos una plantilla para cada uno ¿Vale? eventos reporte nombre por ejemplo conexión perdón o yo le llamaría CRA X ¿Vale? la que sea descripción podríamos poner una descripción o directamente el protocolo de comunicación o sea vamos a transmitir a través de Manitou y aquí nos edita la IP y el puerto de esa central receptora ¿Vale? pues colocamos la IP me lo invento y el puerto puede ser 23506 y le damos a guardar pues ya tenemos la primera plantilla la primera CRA que le he llamado X ¿Vale? he creado si conectáis con otra CRA pues creamos otra plantilla en este caso para CRA Y ¿Vale? a través de Manitou con otra IP ¿Vale? con su IP y un puerto ¿Vale? vamos a guardar y ya tenemos las dos creadas las plantillas de las dos receptoras con las que solemos conectar ¿Vale? esto sabemos que lo necesitamos para la parte de eventos como también hay que crear la plantilla de fotos ¿Vale? o sea perdón la conexión con las de las imágenes elegimos archivo capturado nombre CRA X imágenes vamos a poner tipo de protocolo también es Manitou la IP y el puerto que corresponda eso nos lo tiene que comentar la receptora y creamos también las imágenes para la receptora Y ¿Vale? CRA Y imágenes y a través de Manitou y ponemos la IP de la CRA I10 ¿Vale? ¿Vale? Pues una vez que tenemos creado esto nos vamos como instalador y vemos ahora en cómo se simplificó la parte de de conexión a receptora ¿Vale? Me lo veo como instalador voy a un panel a este mismo 7982 y para loggearnos o para conectarnos a receptora sabéis que simplemente es venir aquí a ajustes reporte ¿Vale? la URL 1 es la URL destinada a nuestro cloud ¿Vale? para que reciba eventos nuestro cloud creamos una segunda URL 2 ¿Vale? y en vez de rellenar este apartado como había que hacer antes con el abonado la IP el puerto y demás simplemente elegimos los tres puntitos plantilla de informes y me dice vale y tenemos que seleccionar ¿con qué receptora queremos conectar? CRX o CRY bueno en este caso con la Y ¿Vale? grupo es importante tenemos que cambiar de grupo al grupo 2 ¿Vale? porque el grupo 1 es el cloud ¿Vale? entonces si lo mantenemos en el grupo 1 y el cloud está habilitado pues nunca nunca recibiré eventos en la CRY entonces simplemente ponemos un grupo distinto el grupo 2 y el abonado en ACCT ponemos abonado pues el 85 85 en cuanto le damos a guardar automáticamente el sistema crea la URL y ya en cuanto guardemos empezaríamos a transmitir a esa receptora ¿Vale? pues este panel ya estaría transmitiendo la central receptora si queremos ver si está transmitiendo bien o no ¿Vale? en vez de hacer una prueba antes de hacer unas pruebas pinchamos en prueba esto que le he dado es una prueba hacia el cloud que me dice que está bien conectada y ahora hago una prueba contra la central receptora que como es inventada ah bueno pues ese IP ese IP existe por tanto también ha llegado ¿Vale? para que no le lleguen señales raras me lo cargo ¿Vale? y lo mismo para imágenes si queremos que la receptora reciba las imágenes de nuestros PeerCamps que guarde esto ¿Vale? si queremos que reciba las imágenes sabemos que tenemos que venir archivo capturado ¿Vale? pues creamos el enlace para la receptora le damos a más en los tres puntitos y en los tres puntitos cerrará X o Y Y usuario 8585 le damos a enviar y en cuanto le dé a guardar ya empezará a recibir también imágenes ¿Vale? de nuestros PeerCamps o cámaras IP ¿Vale? y yo creo que de forma genérica he hecho un repaso de todas las opciones que tiene el backend ¿Vale? de hecho ya me he pasado un poquito del tiempo no he seguido la parte de del chat vamos a ver si tenemos alguna pregunta Raúl si sigues por ahí y querías hacer una pregunta pues habilita directamente el micro y coméntanos correcto estoy por aquí si perfecto voy a seguir haciendo el pesado para nada cuéntame mira cuando hagamos una actualización de firmware masivo sí aunque el sistema esté conectado ¿lo hace? o ese para no no vale eso lo hacía se hacía al principio pero ahora no se hace porque cuando tú actualizas el firmware obligas al sistema a reiniciarse ¿vale? por tanto hay un periodo de esos 2-3 minutos que va a estar inactivo ¿vale? entonces no se permite para cuando el sistema esté armado ¿qué pasa? tal y como se está planteado ahora mismo lo va a seguir intentando o sea la plataforma lo va a seguir intentando hasta que lo consiga ¿vale? vale si el sistema si tú lanzas una actualización masiva perdón si una actualización de firmware masiva a 20 abonados y parte de ellos están armados pues lo intenta no es capaz y lo va a seguir intentando en bucle infinito hasta que tú le digas que pare ¿vale? hasta que consiga realizarlo vale pero entonces no recibe un registro sino que él sigue 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 hasta que efectivamente tú aquí donde en operación por lotes automática por ejemplo actualización de firmware cuando yo busco los registros ¿vale? ahora mismo no lo visualizo ¿vale? pero pero si yo aquí esto lo pongo activo ¿vale? que es el que acabo de crear o sea ahora mismo tal y como está no lo intenta ¿vale? es simplemente he creado el registro que sabemos que es una primera actualización de firmware masiva pero todavía no lo está lanzando ¿vale? porque lo he dejado inactivo yo en cuanto selecciona aquí seleccionar activo ¿vale? vuelvo a elegir el modelo buscar y le diga quiero activar este registro fíjate directamente se pone en activo ¿vale? y ahora va a empezar a trabajar hasta que lo consiga hasta que consiga actualizar absolutamente todos los paneles ¿vale? tú si quieres que deje de intentarlo en algún momento tienes que inactivarlo o sea tienes que desactivarlo ¿vale? yo lo que he hecho es inmediatamente venir aquí para que no me para que no me lanzara la actualización mal pero lo puedo dejar no pasa nada imagínate yo lo desactivo ¿cómo puedo luego ver aquellos que se me han actualizado y los que no? mediante una lista que pueda fortalecerlo o algo mira fíjate aquí que está activo ¿vale? este registro si yo lo descargo me dice equipos no completados está Mac y está Mac equipos conectados correctamente bueno a ver que registro me dice aquí ¿no? firmware not down yet equipo offline este este tampoco lo ha podido porque está online este no lo ha podido porque está online este tampoco está online ¿vale? esto está online este no requiere de firmware porque ya está actualizado y este se ha lanzado correctamente ¿vale? vale te va haciendo un histórico de todos no puedo aportar a Excel ¿no? y luego lo separo por coma o algo ¿no? para ver el estado de K1 para poder filtrar no me refiero necesito 200 paneles como leche no quiero ir una a uno claro en ese registro tendría que revisarlo ahí abajo te ponía ábrelo ábrelo debajo te ponía exportación sí te puede exportar pero no sé cómo lo exporta descarga espera que no me permite espera permite siempre HTTP espera que me lo ha bloqueado no me lo exporta en un un tipo raro en un TXT bueno en ese TXT a lo mejor se puede pasar vale eso ya voy a una prueba vale ¿cómo podemos asignarle? si yo creo que un instalador nuevo ¿cómo le puedo asignar todos los paneles o de una manera masiva? ah vale eso no lo he comentado tampoco vale importante lo que acaba de decir el compañero vale actualmente vale diferentes técnicos pueden visualizar una sola instalación vale hasta hace poco cada técnico solo podía visualizar sus instalaciones vale y esto era un poco limitante entonces en una empresa de 10 técnicos normalmente o sea queremos que los técnicos todos tengan su propia cuenta de acceso diferente pero que todos visualicen todos para hacer los mantenimientos oportunos en cada momento vale entonces es cierto que actualmente yo puedo hacer eso compartir una un equipo un panel con varios técnicos vale por ejemplo me voy a equipo hago una búsqueda de ese equipo por ejemplo la híbrida oficina vale que actualmente está asociado al instalador predesta vale pues ¿cómo hago para que todos mis técnicos visualicen esta instalación? vale pues simplemente le damos a editar y aquí en el apartado de instalador yo puedo seguir añadiendo por ejemplo como tengo dos técnicos más pues lo añado a subcontrata y lo añado a técnicos 10 le doy a enviar y automáticamente pues este panel lo visualizan esos tres técnicos sé por dónde me has preguntado Raúl actualmente de momento no se puede hacer de manera automática vale hay que hacerlo uno a uno o sea el técnico que ha dado de alta el panel de primeras se le va a quedar vinculado a él y si queremos que el resto lo visualice hay que ir aquí a editar y también compartirlo con el resto ¿no te puedo pasar un escrito o algo para que me lo hagas tú? porque 200 paneles uno a uno no de momento no pero sí que se va a poder hacer vale sí que se va a implementar de hecho creo que ya lo había hablado contigo de que se iba a implementar esta opción para que lo haga de manera automática vale para que lo haga de manera automática yo en cuanto esté disponible te avisaré Raúl perfecto vale ¿alguien más tiene alguna consulta? algo que no haya quedado lo suficientemente claro me lo podéis escribir por chat si queréis no hace falta que abráis el micro vale bueno por último que sepáis que aquí desde el perfil de usuario vale podéis podéis cambiar el idioma y la contraseña ¿vale? porque por defecto nosotros os damos acceso con un usuario y una contraseña preconfigurada si queréis cambiarla lo podéis hacer desde aquí nadie más pues esto es todo gracias por vuestra asistencia ¿vale? ah bueno espera un segundito que alguien acaba de escribir ¿cómo accedemos a esta plataforma? pues para acceder a esta plataforma se hace desde desde aquí desde esta web ¿vale? smarthomesec.bydemes.com barra home portal barra baja backend ¿vale? la voy a poner en el chat para que la tengáis disponible ahí ¿vale? por supuesto para acceder os tenemos que dar acceso desde Bydemes ¿vale? o sea hay que tratarlo con la parte comercial solicitarlo la parte comercial y nos lo derivaría a nosotros para para daros acceso a esta plataforma ¿vale? insisto como veis es una plataforma y que es útil en el caso de que tengamos muchos paneles con pocos paneles también le podemos sacar utilidad pero bueno realmente con pocos paneles nos serviría la aplicación de smarthomesec ¿vale? ¿alguna pregunta más? os voy a dejar mi email también pues si necesitáis que responda a alguien por privado ¿vale? os paso mi email este es mi correo electrónico ¿vale? si tenéis alguna consulta o similar pues me lo podéis hacer llegar por ahí y seguramente con los compañeros de marketing os pasará también esta presentación ¿vale? estamos también trabajando en un manual del equipo que también os lo pasaremos ¿vale? pues nada señores muchas gracias a todos estamos en contacto